Fueron unos tiempos en que vivir era una apasionante y cotidiana aventura. Era la prehistoria de la informática, los albores de nuestra actual sociedad científica. ¡Iseis! ¡Joder, César! ¡Eres un genio! ¡Eres un genio! Bueno, Julio, ya estoy experimentando, ¿no? Y es que con esto ya tenemos controladas todas las máquinas que queramos, ¿no? Perdón, con permiso. Trece y caballo. Trece y caballo. ¿Cómo vas, Julio? Hola, papaboso. ¡Qué alegría! Esto sí que no me lo esperaba. ¿Me quieres explicar qué le cuento yo a Blanca? Nada, absolutamente nada. A las mujeres, cuanto menos se les cuente mejor, porque es que no nos comprende, César. Pero, ¿por qué te habré conocido yo a ti? Veinte años metiéndome en unos ríos espantosos. ¡Bordogne! ¡Con postura, por favor! Estoy engordando mucho, ¿verdad? Y no sabes cómo te lo agradezco. ¡Bombo! ¡Qué vicio tiene esto, don Federico! No nos damos cuenta del dinero y del tiempo que perdemos en la ruleta. Sobre todo el tiempo. Hay que ver lo que tarda en tirar la bola a este cupier. ¿Tú me recusas en el bingo? Y yo te recuso en la cama. Pero, pero esto no es justo, Charo. Y si no te parece bien, puedes acudir al defensor del pueblo. Grita tierra, donde puso su trono el amor, solo en ella, el beso en tierra, alegría, sentido y valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!